Científicamente al día. Según CNN, se registran importantes avances en la ciencia médica en la rama de la genética, pues en diversos ensayos clínicos la técnica de edición genética, CRI-SPR-CAS9, ha demostrado su eficacia y seguridad para tratar enfermedades humanas como ceguera infantil, leucemia, diabetes tipo 1 y VIH-SIDA. El CRI-SPR-CAS9 forma parte del sistema inmune adaptativo. Se dirige a sitios en las células utilizando ARN para llevar la enzima CAS9 a un punto preciso del ADN, para eliminar un gen defectuoso e insertar uno nuevo. Un ejemplo es el caso de Victoria Gray, quien se sometió a un ensayo clínico de Haidar Frangul, doctor del Instituto de Investigación Sara Cano en Nashville, para curar su enfermedad sanguínea hereditaria. Actualmente sigue en observaciones, pero ha salido exitosamente. En España, la directora del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica, Fátima Foch, está teniendo un gran éxito en sus estudios de terapia genética para curar la diabetes tipo 1.